¿Todavía no conoces la cafetera superautomática Philips serie 2200 de dos variedades? En esta reseña te hablaremos de sus características, de las razones por las que comprarla, de distintos cafés que puedes hacer y de las opiniones de clientes que ya la tienen en su hogar. Así mismo te daremos nuestra opinión honesta de objetiva después de haberla probado para que te asegures de que esta cafetera se adapta bien a tu cocina. Empecemos por el unboxing. Viene en un packaging muy atractivo de la propia marca y también muy protegido para que la cafetera no sufra ningún daño en su transporte. En el interior de la caja tenemos una cuchara dosificadora, un bote para engrasar la cafetera, una tira para comparar la pureza del agua, un esfumador de leche, el manual de usuario y la garantía por si tienes alguna duda a la hora de usar la cafetera. La cafetera incluye también el filtro de agua, el producto principal que como podrás imaginar es la cafetera superautomática Philips serie 2200 y por último una bandeja antigoteo. A continuación presentaremos 6 razones por las que esta cafetera podría ser una gran opción para tu cocina. Primeramente por su diseño y dimensiones. El diseño de esta cafetera es compacto y resulta fácil de limpiar ya que es desmontable. Sus medidas son de 37,1 centímetros de alto por 24,6 centímetros de ancho por 43,3 centímetros de largo. Asimismo su peso total es de 7,5 kilos. Su color negro mata sus líneas suaves y limpias da dotando un estilo elegante y moderno. Por otra parte es su potencia. Esta cafetera ofrece 1500 vatios de potencia. Esto viene fenomenal para hacer café de manera rápida y eficiente. Asimismo cuenta con un sistema de calentamiento rápido lo que supone que la máquina se calienta con mayor celeridad y por tanto no tendrás que esperar para tener tu café listo. Y además también podrás calentar agua para hacer infusiones. En tercer lugar hablemos de su molinillo y vaporizador. El molinillo es de cerámica de alta calidad lo que hace que la cafetera no se oxide al ser un material duradero y resistente. Es capaz de moler los granos y café en diferentes tamaños, desde los más finos hasta los más gruesos, ya que integra 12 niveles de molido. El molinillo también cuenta con ajustes de intensidad para adaptarse a tus preferencias de café y además tiene un sistema de autolimpieza. Adicionalmente, gracias a su vaporizador, podrás preparar fácilmente bebidas con leche como cappuccinos y latte macchiatos con solo presionar un botón. Esta función garantiza una espuma de leche consistente y con la textura deseada en cada café. La siguiente razón es su sistema de agua 100% limpia. También se conoce como sistema agua clean y proporciona agua clara y purificada. Se trata de un filtro integrado en el tanque del agua que lo va filtrando con el objetivo de que el agua que utilices para tus cafés e infusiones está totalmente limpia y sana. Es más, viene con una tira de papel para comprobar la pureza del agua cuando estimes oportuno. Por otra parte, hablemos de su monitorización. Esta cafetera integra un sistema de botones táctiles con pilotos de luces donde podrás monitorizar sus diferentes funciones. Si eres de los que van con prisas por las mañanas, esta cafetera será tu mejor aliada, ya que es una buena opción para cuando necesitas una taza de café rápida por la mañana o durante el día. Y por último, pero no menos importante, su gran variedad de cafés. Esta cafetera puede preparar una amplia variedad de cafés, como espresso, cappuccino, latte macchiato, americano y muchos más. Además de poder personalizar la intensidad, la temperatura y la cantidad de cada bebida, también podrás preparar infusiones. Veamos ahora cómo preparar un café. Para preparar un café perfecto, en primer lugar debes introducir agua en el depósito para que la cafetera pueda funcionar de manera correcta. Una vez que el depósito esté lleno, nos vamos al recipiente de café y echamos café en grano. Después, tan solo debemos pulsar el botón según como queramos el café cargado y lo tendríamos listo. Si quieres leche con espuma, esto se puede hacer también gracias a su vaporizador de leche. Gracias a esto, te convertirás en todo un barista profesional. Ahora te contamos los pros y contras de esta super cafetera Philips. Empecemos por los pros. Tiene un diseño reducido, compacto y ligero. Proporciona una excelente calidad del café, textura y aroma. Cuenta con un molinillo de alta calidad e integra vaporizador. Permite utilizar tanto café de grano como molido. Es muy versátil e incluye filtro de agua y sistema AquaClean. En cuanto a sus contras, es algo difícil de entender al principio ya que no dispone de pantalla LCD, sino que tiene solo botones y pilotos indicadores. Por dentro se ensucia y es difícil limpiarla, puede llegar a ser un engorro. Por último, el precio puede ser algo elevado comparado con otras. Después de haber probado esta cafetera de Philips y haber hecho algún que otro experimento, te dejamos nuestra opinión. El tamaño de esta cafetera es reducido, por lo menos en cuanto a anchura se refiere, así que si tienes espacio de largo en la encimera de tu cocina no te va a ocupar demasiado. Sin duda, es una cafetera que proporciona gran versatilidad a la hora de realizar todo tipo de cafés y texturas. Además, puedes ajustar el molinillo de 12 maneras distintas para moler los granos y es de cerámica, por lo cual es de muy buena calidad. El vaporizador también es un plus ya que te permitirá hacer espuma con la leche. Como hemos mencionado, sin embargo, de primeras puede ser algo compleja y confusa de entender hasta que le pillas el truco. Algo que nos llama mucho la atención y que va muy bien para aquellos que están obsesionados con la pureza del agua, es el filtro que integra en el tanque del agua. Esto supone una gran ventaja a la hora de hacer infusiones y cafés con agua 100% y además incluye la tira de papel que hemos mencionado antes que mojándola en el agua te dirá la pureza de esta. Consideramos que te puede dar seguridad y fiabilidad a largo plazo. Y si eres una persona muy cafetera, la versatilidad para hacer distintos cafés te va a encantar. En resumen, se trata de una marca reconocida y con materiales de calidad. Por todo lo mencionado, recomendamos encarecidamente comprar esta cafetera. En último lugar, queremos mostrarte algunas de las opiniones de los usuarios que ya adquirieron esta cafetera. Estas son algunas de ellas. Rafael dice que es muy sencilla de usar y que funciona muy bien. Dice que para él este modelo es más que suficiente. Carlos opina que la cafetera es bonita, intuitiva y que hace buen café. Víctor, por su parte, afirma que esta cafetera es una excelente opción para aquellos que buscan una cafetera superautomática de alta calidad con muchas opciones de personalización y que es fácil de usar e intuitiva. Alex nos cuenta que el filtro es una maravilla, la limpieza es fácil e intuitiva y que tiene tantas opciones como calidad. Totalmente recomendada. Nos alegramos de ver tantos clientes satisfechos. Por otro lado, José Antonio nos dice que está bastante contento con ella. Le hace buen café recién molido y que es bastante automática. No echa en falta de nada. Por último, Marta dice, el café sale espumoso y denso, mole el café en el momento y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo absolutamente. Y hasta aquí nuestra reseña de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos verte pronto. Gracias por ver el video.